Miembros de Marsade, la empresa de socorrismo que opera en Aguas de Ceuta, han localizado el cadáver de un varón en la playa de la Ribera. De inmediato se ha procedido a la activación del protocolo para la recogida del cuerpo, avisando a la Guardia Civil. Han sido los agentes de los GEAS los encargados de proceder a su traslado hasta la base del muelle pesquero. La alerta se ha derivado desde el 112 a los socorristas de Marsade, quienes han verificado que se trataba del cuerpo sin vida de un varón localizado en la zona de primera línea de la céntrica playa de la Ribera. Hasta el lugar han acudido operarios en una moto del servicio de socorrismo, así como una embarcación. Allí han controlado el punto hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil, unidad competente para recoger el cuerpo y proceder a su traslado hasta la base del puerto pesquero. No hay muchos datos sobre el cadáver. Se presume que es un joven magribí. Portaba aletas y traje de nado como los que emplean los nadadores en su intento por llegar hasta Ceuta. Ahora será labor de la Policía Judicial el dar con más datos y verificar si el varón lleva algún tipo de documentación clave para saber su identidad. El último cadáver de un inmigrante se localizó hace un mes en mitad del estrecho. Fue en concreto el 4 de junio cuando el servicio marítimo halló a este joven junto a una pequeña embarcación de las empleadas para juegos playeros.